El que bajó del cielo y se instaló en la Quinta Vergara, interpretó a metros de donde nosotros estábamos, francamente, alucinando. Habían varios que sospechaban si de verdad el cielo era no evidente, porque decían que el casting de artistas era ya sospechosamente huevo. Oye, les tengo un detalle inédito, les tengo un detalle con exclusiva que me enteré ayer en la Quinta Vergara en la noche. Me mostraron una foto de cómo había llegado Mateo a la Quinta Vergara. No te puedo creer. ¿Cómo llegó? A esto llegamos. Llegó con el pelo suelto, largo, con un bigote tipo casi Dalí, y así entró a su camarero en la Quinta Vergara. Y salió ese volumen humano que ustedes pensaron en el escenario, engominado, sin bigote. Este es como colágeno lírico, ¿no? Es un colágeno lírico. ¿Nos hizo también a todos nosotros? Oye, cuando canta, ¿cuándo? ¿Cuándo, cuándo? Cuando, cuando. Y hace como esos movimientos. Yo creo que, para mí, en lo personal, creo que se produjo esos momentos especiales, esos highlights del festival cuando él baja hacia el público. ¡Qué maravilla fue! Había una señora, Crespita, que después la entrevistaron, de hecho, y estaba fascinada por la sencillez y lo galán que había sido Mateo. Y le llamó la atención lo calmado que fue esa bajada. Nadie se tiró encima. Es que tú no viste los 500 guardaespaldas que tenía Mateo en ese minuto para poder bajar. Muy bonito todo. En general, yo creo que una de las cosas que uno puede agradecer de la presencia de Docelli y de la orquesta metropolitana y de todo ese elenco maravilloso de artistas, es que el festival se atreva también a abrirse a otras dimensiones musicales. Siempre hemos pensado que el festival es solo para la música popular. Y, no, podemos abrirlo y el público responde y responde con creces. En algún minuto yo sentí que estábamos en una suerte de ceremonia sacra, porque cuando ya comenzamos con el tema de los aplausos, nos levantábamos, aplaudíamos, luego partía la música nuevamente, nos volvíamos a sentar, nos volvíamos a levantar. Estábamos en misa. Estábamos en una suerte de misa, sí. ¿Les hice acordar la época de los 80, 90, Raid Connig? Es que, ¿sabes qué? Sí, a mí me pasó algo, y bueno, aquí cada cual se conecta probablemente con su biografía en lo particular. Fíjate, yo de chico tengo la experiencia de haber recibido una cantidad de discos de mi viejo, que era realmente un melómano de aquello, y había, de hecho, cuando toca el concierto Aranjuez, que es uno de los primeros que interpreta, a mí eso me mató porque yo recuerdo haber llegado del colegio tantas veces y poner el disco en el toca-discos y tirarme en el link de mi casa a escuchar el concierto Aranjuez en versión de Joaquín Rodrigo. Y eso es algo que me empezó a conectar con eso. Y lo otro, que yo tuve la fortuna, porque hay que decirles una fortuna, en los inicios del reporteo, en el 13, imagínate tú, me tocó durante siete años ir al municipal y conocer el repertorio completo del teatro municipal. Y, por ejemplo, Turandot, que probablemente no es un dorme de una de las áreas más conocidas, fue una de las, creo que la penúltima de las interpretaciones que hizo. Ahí lloramos todos. Yo ahí, yo ahí de repente dije, no, no, estoy llorando. Y dije, no, si me entró algo en los ojos. Y me sorprendí legítimamente emocionado como tanto. Aquí, yo creo que ese momento que ahora el señor director ya puso a Mateo ahí en escena, cuando baja y está compartiendo con las mujeres, le regalaron una flor, aparte de muchos suspiros y miradas, y también una bandera que representaba al 27F, que era una bandera nueva, pero que estaba así. Imulando, recordando. Veo una chica de Desafío, Levantemos Chile, que le pasó la bandera símbolo del terremoto, que es esta bandera. Y un poquitito sucia, ¿verdad? Bueno, él recoge todo esto, sube al escenario. Mira, va pasando un avión, saludamos a los amigos que están grabando desde el aire. Pero creo que Mateo logró esa cosa bonita de bajar, conectar con la gente. Cuando, 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 cuando. Mira, mira, ahí va. Es un gran momento que de seguro muchísimos que fuimos parte de esta velada, en la quinta, y todos a través de las pantallas de Televisión Nacional de Chile, Canal 13, vamos a recordar por siempre. Y vuelvo a insistir, el Festival de Viña es un espacio donde podemos seguir experimentando y ampliando la posibilidad. Te puedo aportar un dato, dato, porque el pic de sintonía del año pasado fue Karol Gico en 39.6. Perfecto. Ya, en el momento en que ella estaba haciendo las colaboraciones con Shakira, donde estaba en ese momento. Y en este, en esta versión, esto fue 42.05, con lo cual ya es un pic de sintonía mayor que el artista más popular del año pasado. Entonces, también la reflexión que tú hacías, si en la televisión abierta hay contenidos de este nivel de excepción, la respuesta del público también es excepcional. ¿Abrirá un camino sin retorno a que en el Festival de Viña se puedan seguir viendo espectáculos de esta calaña? Yo recuerdo, con la distancia, lo de Ray Conniff, por ejemplo, que es distinto, pero tiene algo de aquello, ¿no? Claro, y era, y bueno, también hacía un repertorio muy popular, también con mucha más hilaridad, pero también fue la demostración, pero ha pasado ya 40 años de aquí, de ese momento. Y esta es la invitación, de alguna u otra manera, a seguir experimentando, seguir probando. Como bien dices tú, el público está atento, quiere más, quiere mucho más del festival, y eso es la lógica de este evento. Oye, el respeto fue sublime. Muy lindo. Y también emocionaba ver a toda la quinta tremendamente concentrada, escuchando, disfrutando de un espectáculo que es, realmente uno lo dice, lo dice, parece majadaría ya, pero es un espectáculo a nivel mundial altísimo, de una calidad maravillosa, sonaba espectacular, nuestra sinfónica era maravillosa. Pero te quiero decir algo, confesemos algo. A ver. Porque. Confiesa, confiesa. ¿Qué te confesas? Ustedes hablan de mucho técnico, y yo quiero felicitar a toda la técnica del Festival de Viña del Mar. Sí. Pero, nos da, en algún minuto con Sergio decíamos, oye, qué cariñoso es con la mujer que está cantando. Oye, sí, y hasta el final como que la toma en brazos. Tú te refieres a la gran Pia Toscano, a la intocable Pia Toscano. Bueno, y después nos dicen, no, es la mujer de Aguicheli. ¿Sí? Porque al principio como que decíamos, ¿cómo? Y le tomaba, ¿te acuerdas que le hacía cariño en la cara? Y decíamos, mira, qué lindo. A ver, pero cantaron varias. ¿Cuál es la señora? La última. La última que canta, y la que toma en brazos. La que toma en brazos, viste que en algún minuto la toma. ¿Cómo que toma en brazos? La toma en brazos, sí. Hace un gesto técnico, la toma, no es que la levante, pero la toma un poquito en brazos, ¿no? La tomó en brazos, la tomó de la mano, y también le hizo un cariño con, en algún minuto. Con su mano. Con su mano. Bueno, así que nada, después descubrimos que claro, que era la mujer de Aguicheli. O sea, un espectáculo redondito.